Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, pertenezco al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en Albacete. Ante todo vamos a empezar ya las ponencias técnicas y esta es la ponencia inaugural que hemos querido que sea así porque en las secciones clásicas de incendios forestales la parte que llevamos más retrasada era la parte de planificación. Entonces hemos querido darle una importancia que la tiene en toda la gestión de los incendios forestales. Además va a ir muy acorde con las nuevas tecnologías que se deben implantar para la realización de los temas. Tenemos como ponentes Fernando Chico Zamora, bueno pues yo creo que él empezó sobre el año 90, ha sido de todo en los incendios forestales, Brief, Coordinador Brief, EINFOR, Empresa Privada, Bomber de Cataluña, Graaf y analista de incendios forestales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha a través de la UNAP. También tenemos Edgar Nebot, viene de Bomber de Cataluña, ha sido también todo en los incendios forestales, es su inspector de Bomber de Cataluña, ha sido analista durante seis años y además está siendo responsable de los acuerdos intersectoriales dentro de Bomber de Cataluña. Por último también Paco Senra, empezó sobre el año 98, doctor Ingeniero de Montes, también creo que ahora tiene una nueva licenciatura, un máster en Estados Unidos, en Colorado, en la Universidad de Colorado. También ha sido de todo en el Servicio de Extinción de Incendios Forestales en el INFOCA de Andalucía y ahora mismo trabaja actualmente como analista en el COR de Andalucía, en el Centro de Operaciones Regional. Prestar atención porque seguro que lo que nos van a contar es súper interesante y va a ser lo que va a marcar las tendencias en los próximos años en todo el tema de los incendios forestales. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Aplausos Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Gracias. Un placer y un honor para mí estar aquí y haber sido invitado a hacer esta primera presentación y sobre todo por estar con antiguos excompañeros de trabajo en los cuales en mi largo recorrido profesional pues he tenido ocasión de coincidir con ellos en Bombers y en las transportadas con Paco Senra, en fin, hace ya algunos años. Actualmente estoy aquí trabajando en Casilla-La Mancha, en mi tierra, en la unidad de análisis y planificación de incendios forestales y, bueno, voy a hacer un poco de anfitrión puesto que estoy en mi tierra y voy a dar una visión general de lo que es el analista, del trabajo que hace, de las herramientas que utilizamos y vamos a ver algunas de ellas en su aspecto tecnológico, en sus limitaciones, en el potencial que tienen y posteriormente daré paso a mis compañeros, a Paco y a Edgar, para ir tocando distintos aspectos de la profesión y una vez que hayamos hecho cada uno de nosotros nuestro breve speech, pues tomaremos un café y os dejaremos que hagáis preguntas, que seguro que, en fin, que se cree un debate, que no solamente sea que aquí vienen tres señores a contar su rollo, sino que queremos fomentar una participación activa del público asistente, ¿no?, porque seguro que vais a tener muchas preguntas de todo lo que os vamos a contar. En primer lugar… Disculpad, pero son las cosas del directo. Bueno, cuando me propusieron a efectuar esta charla, pues me sorprendió un poco el título, porque la analista del siglo XXI, bueno, la profesión de analista es una de las profesiones generadas en los últimos años y fruto de una serie de demandas en la gestión de emergencias. Es decir, la verdad es que en el siglo XX no hubo analistas y si lo sabía era de una manera, digamos, relista, autodidacta, personal, pero no, digamos, integrado en los cuerpos de emergencia, en la gestión de la emergencia. Es decir, todos más o menos los que hemos acabado trabajando en esto, pues hemos llegado aquí, digamos, porque teníamos una inquietud de aquello que veíamos en el incendio, de alguna manera documentarlo, comprenderlo, entenderlo, saber más, y, ¿por qué no?, darlo a conocer al resto de la gente. Es decir, que el analista, evidentemente, es una profesión del siglo XXI, pero como tantas y tantas profesiones que se están generando en esta sociedad de, esta nueva sociedad de la información. Es decir, muchas de las profesiones que hay ahora no existían hace unos años. No es totalmente cierto esto que os estoy diciendo, porque el analista lo podemos comparar a lo que sería el servicio de inteligencia en una organización militar. Es decir, no es nada nuevo. Aquí, en la gestión de la emergencia, en los incendios forestales, llegamos un poco tarde a esto. Es decir, en las emergencias hay un elemento que es la anticipación y es el elemento clave de todo esto. Entonces, el analista o el oficial de inteligencia, como lo queráis llamar, digamos, tiene un objetivo, debe tener un objetivo principal en la gestión de la emergencia y es reducir la incertidumbre. Saber, digamos, no con una precisión del 100%, pero sí con la mayor precisión posible qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo nos lo vamos a encontrar y qué vamos a necesitar. Y en el caso de hablando de incendios forestales, es decir, saber qué tipo de incendios vamos a tener, cómo se va a comportar, qué comportamiento del fuego esperamos y cuántos recursos vamos a necesitar. Y dentro de esos recursos, qué tipo de maniobras vamos a implementar para que se pueda llevar a cabo. ¿No se ve detrás? Ah, no se ve. Ay, perdón. Suerte que explicas bien. Vale, disculpad, no me había dado cuenta que no se había duplicado la pantalla. Y, en definitiva, este objetivo de reducir la incertidumbre en lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a una intervención, básicamente, pues, se consigue a través del estudio, la caracterización y la tipificación de los distintos escenarios que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional, irlos caracterizando, irlos cuantificando y, digamos, que dándole unas soluciones preestablecidas para que todo el mundo, cuando se encuentre en una situación similar, porque las emergencias en general, digamos, que son bastante recursivas, haya que pensar lo menos posible. Y, es decir, digamos que la gente se mueva dentro de unos márgenes bastante limitados. Sí que tengan cierto grado de libertad, porque muchas veces hay muchas situaciones que son impendorables, pero lo que se trata es de que, digamos, llevemos los deberes hechos, lleguemos con todo el conocimiento posible a la emergencia y maximizemos, en definitiva, nuestras operaciones, nuestras oportunidades de éxito. En definitiva, lo que se trata es de buscar un aumento claro de la efectividad y, por tanto, algo que nos preocupa a todos los que trabajamos en emergencia, la efectividad va asociada directamente a la seguridad. Hay una máxima en este trabajo que dice acciones inefectivas, acciones inseguras. Entonces, el elemento clave este que os comentaba, que es la anticipación, es decir, el ir siempre por delante de los acontecimientos, no el ir por detrás, el ir improvisando o el ir adaptándose a las circunstancias, no sirve. Hay que ir siempre un paso por delante, en este caso del fuego forestal, pero en cualquier otro tipo de emergencia es lo mismo, tener claro lo que se va a hacer, qué vamos a necesitar, cuánto lo vamos a necesitar, es decir, tener los recursos y todos los medios que vamos a necesitar perfectamente claro. Entonces, dentro de ese elemento clave que es la anticipación, os estoy hablando un poco dirigido concretamente al momento de la emergencia, pero la anticipación es necesaria en todos los aspectos digamos de un dispositivo como en este caso es la extinción de incendios forestales, primero para saber dónde quiere ir, es decir, lo que llamamos la planificación estratégica, es decir, qué es lo que quiero conseguir, qué herramientas voy a necesitar, qué medio voy a tener, cuáles de estos medios son más eficaces, todo esto se consigue a través de ese análisis, de esa documentación o de ese estudio de las intervenciones, de lo que está ocurriendo, de la meteorología, etcétera, etcétera. La segunda parte del análisis vendría, digamos, en esa aplicación directamente ya a un suceso determinado que sería un incendio. Para mí tiene importancia, porque claro, es ahí en el momento en que te examinas y dices, a ver si todo lo que hemos estudiado lo hemos aprendido bien y lo podemos aplicar. Pero bueno, no quiere decir que esa sea la más importante y es en ese momento de la intervención en el cual hay que dar una aplicación directa a las operaciones de ese elemento de anticipación. Y la última parte en esta anticipación, en este elemento de la anticipación sería el participar en el diseño e incluso en la ejecución como hace bomberos de la Generalitat de lo que llamamos maniobras complejas. Es decir, fuego técnico, determinado tipo de ataques, etcétera, etcétera, que necesitan unas ventanas de operación y un timing, un control de la efectividad muy ajustado para garantizar las oportunidades de éxito. Entonces, básicamente, el trabajo del analista o del análisis se desarrolla en tres grandes bloques. Por un lado, digamos que en cuanto a esta planificación estratégica o el día a día que podemos decir que va encaminada fundamentalmente a establecer el nivel de peligro, lo básico es tener una información lo más precisa posible sobre el territorio, efectuar un seguimiento meteorológico a nivel sinóptico, a nivel de las distintas variables que se nos presentan, hacer un seguimiento de los combustibles, de en qué situación están, una vez que llegue la emergencia, pues dar el apoyo necesario en la planificación con todo el conocimiento que estamos desarrollando, apoyar las intervenciones y, por supuesto, documentarlas a través de la toma de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última parte del trabajo y no la menos importante es un poco la que más peso debería tener o la que debería llevarlo más tiempo, que sería la divulgación, la transferencia tecnológica, es decir, el dar a conocer todos los conocimientos que en una unidad de análisis que en definitiva lo que hace es recoger datos, procesarlos, estudiarlos, buscar soluciones, soluciones con lo que estamos recogiendo, darlo a conocer al dispositivo, a la sociedad, en fin, a todo aquel que lo necesite. ¿Puedo? Pasamos. Entonces, básicamente, mirad, las herramientas que en nuestro día a día necesitamos, en primer lugar estarían los modelos numéricos de predicción meteorológica, es decir, el conocer y manejar cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones, es la clave fundamental, porque, evidentemente, la meteorología tiene, como sabéis, un peso muy importante en el desarrollo de los incendios. El trabajar con esos modelos es importante, es decir, tener la predicción, pero también es importante tener un buen nivel de observación, es decir, tener una buena red de datos observados para comparar lo pronosticado con lo observado, que en definitiva es lo que vale y saber la desviación que estamos teniendo cuando hacemos nuestras predicciones y saber la validez que tenemos en esas predicciones. La caracterización de los incendios en el territorio, en esto, pues, siguiendo un poco el trabajo que iniciaron los GRAF en su momento, el tener tipificados los patrones de propagación, topográficos, etcétera, etcétera, en cada zona, cómo se comportan, es otra herramienta fundamental, aplicaciones para simulación de comportamiento del fuego, el seguimiento en tiempo real de la evolución del incendio, información sobre los combustibles para saber el estado en que se encuentran, es decir, lo que nosotros llamamos la disponibilidad, es decir, si el combustible va a participar más o menos o de forma más o menos activa en los procesos de combustión, qué combustibles son, etcétera, 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 ¿no? Caracterizar la tasa de producción de los medios de extinción, como veréis ahora para mí esto es muy importante y es un tema que está un poco así de lado, pero es fundamental, porque en definitiva es conocer el rendimiento de las operaciones, porque de alguna manera es la forma de evaluarnos y saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Yo siempre me voy de los incendios con la duda de si se podría haber apagado con menos recursos, con más recursos, si otra maniobra hubiese sido más efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese conocimiento de esa tasa de producción es fundamental, porque en definitiva es la escala de medir que vamos a tener para saber si estamos haciendo las cosas bien. Y, por supuesto, tener los canales adecuados de comunicación, que hoy por hoy el smartphone es el elemento que más juego nos da y, pues, hace unos años, digamos, la profesión no se concebiría o no podría desarrollarse sin esta tecnología, que, como veis, es una tecnología que está al alcance de cualquiera. Nosotros no generamos tecnología, simplemente vamos aprovechando los avances que se van produciendo. Donde nos jugamos normalmente, digamos, las cartas es en los pronósticos. Los pronósticos dependen fundamentalmente de la información meteorológica. Los analistas tenemos un grave problema y es que los modelos meteorológicos de los que disponemos tienen una resolución y un nivel de detalle muy inferior del que necesitamos. Y, además, tenemos un grave problema con todo esto. Nosotros nos hacemos pronósticos, decimos el fuego va para allá, para acá, etcétera, etcétera. Muchas veces digamos que estamos expuestos a caernos con todo el equipo. ¿Por qué? Porque, señores, los modelos meteorológicos, las principales variables que afectan al comportamiento del fuego, como son la humedad relativa, el viento en superficie y la precipitación, son las peores variables que estiman. Y, por ejemplo, a la hora de establecer el nivel de participación que puedes tener los combustibles cada día, necesitas conocer perfectamente la humedad relativa. Y las variaciones en la humedad relativa a nivel de superficie, de la predicción a la observación, normalmente hay muchas diferencias. Aquí, la Agencia Estatal de Meteorología, como organismo a nivel nacional que maneja todo esto, está avanzando grandemente, pero digamos que nosotros vamos a seguir teniendo el problema porque el aumentar la resolución del modelo no va a conseguir aumentar la precisión de los datos que tenemos de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, digamos que de ahí, de alguna manera, y habrá que ver un poco los avances que se van produciendo, estamos casi a punto de tocar techo si no hemos tocado techo ya. Entonces, este asunto es un problema importante para nosotros, pero, por otro lado, tenemos aplicaciones informáticas de seguimiento meteorológico muy interesantes. Es decir, somos capaces de seguir núcleos tormentosos, cuál es su trayectoria, su nivel de intensidad, es decir, aplicaciones destinadas exclusivamente a detectar precipitación convectiva. Hemos montado una red de observación capturando datos de internet a diario de casi 500 estaciones para tener milimetrado al principio, es decir, en Castilla-La Mancha no se cae una gota de agua sin que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque el régimen de precipitación, como podéis entender, es fundamental para el desarrollo de los incendios. Ese nivel de detalle con los datos observados nos permite hacer análisis y comprobamos, por ejemplo, este año que justamente los dos grandes incendios que hemos sufrido, o los dos incendios más importantes, el de Lietor y el de Enguida en los Paracuellos en Cuenca, pues están siempre englobados e encontramos en zonas de una anomalía térmica con un determinado nivel. de alguna manera tenemos que muchas veces desarrollar nuestra propia tecnología para llegar hasta el nivel de detalle de análisis meteorológico que digamos que con las herramientas convencionales y con la información convencional no está disponible. El desarrollo de la campaña de incendios está marcado básicamente por dos hitos. Uno es la disponibilidad masiva de los combustibles finos muertos que bueno, pues eso digamos cuando entra aquí la época de la recolección las herbáceas se secan y digamos que eso tenemos que conocer cuando se está produciendo, en qué momento se está llevando a cabo y de qué manera o de forma gradual se va llevando a cabo en toda la región. Para ello pues tenemos utilizamos fundamentalmente información procedente de los satélites MODIS que nos ofrecen una imagen a diario de la vegetación, del estado de la vegetación y hemos calibrado el sensor o hemos calibrado la información que nos proporciona el satélite para tener un conocimiento claro a través de la observación y distintas mediciones de cuándo tenemos esa disponibilidad de esos combustibles finos muertos. El segundo hito más importante que va a marcar el desarrollo de la campaña es la disponibilidad masiva de los combustibles vivos. De la misma manera aquí nos hemos buscado un poco la vida yo llevo unos cuantos años ya trabajando en esto en hacer un muestreo y un seguimiento de los combustibles vivos en identificar cuáles son las especies que mejor representan la evolución de la campaña es decir porque no todas las especies vegetales responden exactamente igual a las variaciones meteorológicas saber cuáles son a qué nivel empiezan a recuperar a qué nivel empiezan a empeorar entonces todo eso nos permite tener un conocimiento que ahora mismo estamos en la fase de muestreo y el siguiente paso que tenemos que dar es espacializar esos datos y conseguir una herramienta que tenga una capacidad predictiva lo suficientemente fiable es decir estamos trabajando con un un cálculo específico del drawcoder es decir específicamente ajustado al nivel o a los requerimientos de las especies vegetales de aquí de Castilla-La Mancha y todo eso lo hemos conseguido gracias a pues ese seguimiento meteorológico masivo que hacemos por otro lado aunque aquí en Castilla-La Mancha no disponemos este tipo de equipos pero en otros sitios sí que estamos utilizando sensores de temperatura y humedad del combustible concretamente de los combustibles de calibre medio de los 10HR y en estos años hemos visto que ese dato por sí solo es muy buen indicador de la intensidad o del posible desarrollo potencial que pueden tener los incendios hemos encontrado que en concreto cuando esa humedad baja de un nivel de 7% pues podemos esperarnos lo peor el siguiente paso de información que necesitamos para lo que sería análisis en sala o análisis remoto es información en tiempo real en incendio aquí hay varias formas de conseguirlo la barata y la cara la cara que dependerá del nivel de inversión que quiera hacer cada administración pues consiste en montar una cámara sobre un medio aéreo que continuamente está grabando las imágenes y que tiene la posibilidad de sensor de distintos sensores térmicos de tal forma pues que te permite tener un conocimiento muy bueno pues como veis ahí en la foto de saber en qué momento se está produciendo emisión de focos secundarios es decir permite grabar el vídeo y tiene la posibilidad de recibir en tiempo real esas imágenes en la sala de operaciones esto da mucho juego porque aparte de ver en tiempo real qué es lo que está pasando cómo se está desarrollando el incendio y teniendo información de primera mano te permite grabar eso analizarlo y reproducirlo todas las veces que quieras con lo cual las análisis que se pueden hacer son terriblemente buenos os puedo decir que nosotros utilizando esta cámara llegamos a tipificar tres categorías de velocidad de propagación en una situación media independientemente del combustible de la topografía porque nos dimos cuenta que en las dos primeras horas en unas condiciones meteorológicas medias la velocidad de propagación siempre casi siempre era la misma y todo esto ha sido gracias a tener registrado el incendio al más mínimo detalle con la cámara en qué situación se produce emisión masiva de focos a qué distancia cuáles especies son las más productoras etcétera esa sería la variante cara y la barata sería pues evidentemente tal como lo estamos haciendo en la mayoría de los sitios que es pues a través de imágenes que nos proporcionan nuestros ojos que son los aviones de coordinación las brigadas transportadas y todos los recursos que van llegando al incendio que nos van suministrando información aérea terrestre etcétera etcétera de la evolución del fuego y que nosotros gracias a ello podemos elaborar el documento de partida que yo considero que necesita la gestión de la emergencia que es la cartografía una cartografía operativa en la cual ya podemos determinar el perímetro oportunidad de control etcétera etcétera pues es tecnología es tecnología doméstica no tenemos grandes desarrollos porque nos vamos adaptando un poco a lo que el mercado va ofreciendo a lo que va poniendo en valor y a las oportunidades que van saliendo ¿no? entonces como retos para el futuro y para dejar paso a mis compañeros si no tienen mucho más tenemos aquí muchas cosas por hacer todavía pero para mí una de las cosas más importantes es el control de la efectividad de las operaciones establecer la forma la metodología cuantificar y saber tener esa vara de medir como decía esa regla perfectamente calibrada para saber cuándo lo estamos haciendo bien cuándo no lo estamos haciendo tan bien si se puede haber hecho de otra forma en fin y por supuesto acabar de completar y de desarrollar todas las herramientas predictivas que estamos poniendo en marcha para acabar de consolidarlas y que sean de utilidad pues a todo el personal que nos permitan pues eso mejorar nuestros pronósticos lo más posible y nada os voy a dejar con Paco Senra después de esta visión general que nos da la otra visión pues un poco de lo que van haciendo hoy en Andalucía y gracias por vuestra atención bien aplausos 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 bienvenidos al mundo del libre office vale bueno pues encantado soy Paco Senra vengo de Infoca y para mí es un privilegio estar aquí aunque estar bajo un poco el título de la presentación pues da un poco de impresión bueno antes de nada comentar que esto no es cosa mía que tengo a mi compañero Carlos Ruiz que de alguna forma todo lo que yo he podido evolucionar como analista en los últimos años pues se lo debo en buena parte a él y esto es algo un poco colectivo aunque sea yo un poco el que esté aquí dando la cara bueno como ha comentado Fernando yo ampliaría un poco el sentido de que todos los que participamos en un incendio desde un director de extinción hasta un bombero forestal analizamos y tomamos decisiones en base al análisis que hacemos en cada momento lo que estamos de aquí de alguna forma un poco poniendo en valor es el trabajo concreto del analista como puesto de trabajo con un perfil concreto y con unas funciones concretas no significa que nadie más pueda analizar sino simplemente un poco que estamos hablando de este trabajo específico para mí un poco para llegar a ser un poco ese analista es conveniente tener una experiencia previa en el frente de llama es un desarrollo profesional de esa figura igual que puede ser cualquier otro desarrollo profesional especializado a lo largo de la carrera de cualquier técnico o persona que se dedique al mundo de los incendios yo creo que un poco la aproximación al análisis se puede hacer desde muchos perfiles perfil de experto en metrología perfil de experto en SIG hay muchos perfiles que suman de hecho un equipo potente de análisis es un equipo multidisciplinar donde todos aportan y para muestra un botón es decir nosotros realmente en Infoca hemos estado seis años solamente dos analistas y eso sería imposible de abordar en condiciones normales si no fuera un poco por el desarrollo que hemos tenido detrás y la aportación única de Juan Martínez como parte del equipo como desarrollador de muchas de las herramientas que hemos estado utilizando lo que sí es verdad y como espero un poco comentaros a lo largo de la presentación es el hecho de que esa experiencia acumulada en el frente de llama esa experiencia previa que nosotros todos hemos tenido porque venimos de donde venimos venimos de litransportada venimos de puesto de mando venimos de salas operativas pues luego es fundamental a la hora de ver hasta donde puedes llegar hasta donde eres capaz de comprometerte en esa función bueno eso es un poco una hoja de ruta que nos hicimos en 2009 Carlos y yo cuando llegamos al centro operativo regional simplemente un poco de ver los pasos progresivos que hemos ido desarrollando hasta llegar a donde estamos ahora y vamos no se trata de entrar en esto pero sí un poco comentar que el primer paso era de alguna forma poner en valor ese conocimiento esa capitalización de la experiencia que ya el dispositivo tenía y a partir de ahí los distintos retos actualmente estamos por el reto 6 más o menos hasta el 5 lo tenemos cubierto pero ya a partir de ahí realmente hemos petado aunque esté un poco mal dicho y necesitamos un poco el ampliar la estructura del trabajo para poder seguir abarcando cosas en cualquier caso esos retos que cada uno lo puede afrontar de una forma y puede priorizar de distintas formas al final se reducen en tres patas principales de nuestro trabajo por un lado la gestión del conocimiento capitalización de la experiencia como impulsores y normalizadores de mucha información técnica que parte del propio dispositivo y ahora luego os lo voy a comentar y por otro lado fundamental el apoyo a la dirección de extinción en la toma de decisiones o sea nosotros no somos directores de extinción somos asesores y eso lo tenemos clarísimo y realizamos ese apoyo lo mejor que podemos tanto en sala operativa como en los incendios por último la parte de estudios técnicos como recientemente hemos hecho el estudio de riesgo de incendios en toda Andalucía pues nos deja de ser un poco la guinda a esa doble funcionalidad principal que es la que os voy a comentar el punto uno el punto dos un poco la idea que tenía para presentaros bueno un poco la gestión del conocimiento o capitalización de la experiencia también en algunos dispositivos lo llamáis así una cosa muy importante es que surge por nuestra propia iniciativa eso es algo que nadie podrá poner en duda y cuando digo nuestra no me refiero a nuestra en Infoca sino en los respectivos dispositivos siempre ha salido por parte del analista o de los equipos de análisis y eso ha salido así un poco porque realmente creemos estamos convencidos de que la forma mejor de compartir esa información es compartiéndola haciéndola pública difundiéndola y haciéndolo parte del dispositivo o sea nosotros no pensamos que un dispositivo sea experimentado como la suma de las experiencias individuales de cada uno de los miembros que lo componen en absoluto eso sería un error porque el día en el que esa persona experimentada no esté en esa posición concreta tendremos un accidente y el que falle será el dispositivo no será esa persona entonces tenemos que apostar porque esa experiencia sea colectiva esa experiencia sea resida en el conjunto del dispositivo y para eso hay que compartir la información pues por un lado nosotros somos firmes defensores de esa filosofía y así lo hemos venido haciendo desde el principio pero no solo nosotros en Andalucía sino todos los compañeros en todos los dispositivos empezando por las grafas allá por el 2002 pero también en cierta forma esa difusión que nosotros hemos hecho de esas herramientas en parte ha sido por beneficio propio porque ha sido la forma en la que nos ha permitido crecer la forma en la que nos ha permitido compartir con todos las cosas que somos capaces de hacer o que pensamos que son importantes de hacer con lo cual ya ha habido un poco esa sinergia en el sentido de algo en lo que hemos creído y algo en lo que realmente consideramos que era necesario en ese momento de desarrollo pero en cualquier caso ha partido de donde ha partido lo que sí es verdad es que en estos últimos diez años ha habido quizás quince pero sobre todo diez ha habido un cambio brutal en cuanto a lo que es la gestión de la información en cuanto a esa forma de compartir hemos pasado de que el forestal se llevaba a los secretos de la repoblación a la tumba a que ahora todo está disponible tenemos una información técnica de calidad y de cantidad enorme evidentemente ahí han participado pues el hecho de nuevas herramientas que están accesibles la presión de las redes sociales y la instantaneidad del momento de compartir la información todos tenemos páginas web todos compartimos la información y realmente ha habido ahí un cambio brutal en los últimos diez años en ese sentido y en parte un poco surge por los proyectos de análisis aunque evidentemente hay otras disciplinas que también han contribuido a ese cambio de mentalidad no solamente ya en el sector forestal sino en la sociedad un poco en general es importante que también un poco cómo se levanta la información a la hora de capitalizar esa experiencia porque cada uno puede tener sus propios modelos hay dispositivos donde las unidades de análisis son muy potentes y ellos mismos son los que van a los incendios levantan la información documentan normalizan y difunden y distribuyen en nuestro caso no ha sido así en Andalucía en parte porque éramos dos y no teníamos otra opción pero en gran parte también porque hemos tenido tenemos somos orgullosos podemos decir de tenemos un cuerpo técnico muy experimentado técnico elitransportado que llegan a los incendios en 10-15 minutos y que son capaces perfectamente de levantar información por nosotros esa información que ellos levantan después del incendio nosotros la normalizamos y la compartimos con el dispositivo y eso evidentemente esa forma de recoger esa información pues condiciona el tipo de producto a lo que nosotros podemos llegar otras comunidades autónomas donde no tienen a lo mejor esa facilidad de contar con esos técnicos se han quedado en una gestión del conocimiento a nivel más de información meteorológica avisos de alerta meteorológica que son también muy importantes nosotros hemos podido llegar un poquito más allá porque tenemos el apoyo de todo el colectivo de los técnicos de operaciones y eso es algo que hay que reconocer en cualquier caso normalizar esa información y difundirla es fundamental viendo un poco la evolución de los distintos documentos técnicos y de cómo de dónde venimos pues no hay que al cesar lo que le descesa yo creo que es importante dejar claro que esto surge de Cataluña surge de Marc en 2002 primer forestalillo que se basaba básicamente en un estado de la situación y que en cualquier caso se compartió con el dispositivo aquí no estamos hablando de hacer un informe técnico de meteorología sino que estamos hablando de hacer un informe que luego se comparte se divulga y se interactúa con el dispositivo y que es recíproco la información fluye en ambos sentidos ese forestalillo evidentemente ha ido mejorando ha ido evolucionando en esos años hablamos del 2002 al 2009 con información más técnica con índices de sequías propios con evolución de los incendios forestales con simbología propia y esa forma de difundir que siempre lo ha caracterizado esto es importante porque a partir de aquí luego nos nutrimos todos o sea al fin y al cabo la información ha fluido entre todos nosotros y a partir del 2009 en esta franja 2009-2011 se crea la UNAP en Castilla-La Mancha unidad de analistas crea análisis y planificación creada de una forma muy potente con un gran cuerpo técnico experimentado en ese momento y con un número importante de componentes y se crea también un poco bueno no se crea la unidad de análisis porque realmente ni lo éramos pero creamos un poco el germen para desarrollar ese trabajo en Andalucía también en la misma fecha en 2009 trabajos de la UNAP pues ellos como boletín inspirado también evidentemente en el forestalillo pero cambiando completamente la visión el forestalillo en aquel entonces era simplemente un documento que recogía la información a posteriori y la compartía con el dispositivo con periodos o con fechas más o menos flexibles dependiendo de la disponibilidad y de las circunstancias la UNAP se compromete se comprometió a sacar un boletín diario principalmente basado en meteorológico en aquel entonces sobre todo meteorológico algo de implicaciones pero sobre todo con el compromiso diario de mandar esa información a todo el dispositivo si bien ellos empezaron a desarrollar estos trabajos allá por 2009 2010 de forma interna fue realmente a partir del 2011 cuando lo hicieron abiertamente y con lista de distribución pública de las que todos nos beneficiamos en aquel entonces salió el boletín de Infoca en 2010 es un boletín que de alguna forma marcó creemos o queremos pensar una diferencia con respecto a lo que había hasta entonces porque el boletín de Infoca es un boletín que es periódico semana a semana en alto riesgo y que de alguna forma reúne las dos mejores cosas que veíamos en los documentos existentes en aquel entonces tanto de Cataluña como de Castilla-La Mancha por un lado observación que hemos tenido de metrología que hemos tenido de incendios y por otro lado predicciones metrológicas y las implicaciones operativas que hemos tenido entonces esa dualidad ese equilibrio entre observaciones y implicaciones es un poco ha sido el centro de nuestro trabajo incluyendo herramientas como el hecho de documentar cada incendio asignarle un valor de severidad asignarle un valor de disponibilidad del combustible en base a un código o una matrícula que luego pues también ha calado en otros dispositivos para tener los incendios normalizados y que viendo el código de comportamiento de ese incendio ya todos sepamos que se ha obtenido o que se ha observado en cada uno de los frentes o de algo general del incendio entonces bueno es un documento que es una esclavitud porque nos obliga a realizar un esfuerzo importante semana a semana pero en parte también es necesario y necesario por dos razones principales primero porque debemos de compartir la información que recibimos del cuerpo técnico la debemos de compartir con el cuerpo técnico o sea con el dispositivo por completo con lo cual es una obligación en la que nosotros recibimos información y nos comprometemos a devolverla y por otro lado también nos obliga a hacer un seguimiento es decir esta herramienta es los primeros beneficiados de ella somos nosotros mismos porque es la forma en la que tenemos de tener ese pulso al dispositivo y de ir viendo un poco cómo se va cuál es el estado de la situación en cada comarca en cada región en cada territorio entonces de alguna forma es trabajoso pero a la vez es necesario 2012-2013 Aragón Extermadura ponen en marcha sus boletines técnicos en la misma línea el boletín de Aragón con un componente metrológico espectacular una calidad técnica impresionante de todo el grupo de allí no solamente sigue un poco el espíritu del forestalillo en cuanto a la documentación de incendios a posteriori bueno de incendios y de eventos metrológicos y una de las cosas que yo destacaría de ello es la información metrológica que es brutal que es fantástica y el seguimiento de la humedad del combustible vivo y muerto tampoco tiene precedentes ahora mismo en nuestro país con lo cual es un documento también muy interesante que empezó a funcionar en 2012 y Extremadura en 2013 pues hace ahí un poco inspirado por UNAP por Infoca en el sentido de un boletín periódico también semanal cuatro, cinco, seis días de periodo entre uno y otro principalmente meteorológico pero también con implicaciones también con unos contenidos meteorológicos interesantes con lo cual al final tenemos un conjunto de información información que ha ido evolucionando en todos estos años el forestalillo se ha quedado como un poco más aparcado como un documento divulgativo mono específico o monotemático cuando así lo consideran ellos cuando quieren comentar algo en concreto pero ellos han pasado ahora en Cataluña a un plan de actuación diario o sea un aviso metrológico un aviso metrológico no un aviso operativo diario de un día para otro en el cual se centran en comportamientos de incendio ya no solamente metrológica ya es comportamiento de incendio algo muy práctico muy concreto muy operativo y en esa misma línea hemos ido todos los demás cada vez nuestros documentos son más concretos escribimos menos también porque además se genera menos tiempo para hacerlo y hay incorporación de simbología hay aspectos más operativos nuestros la UNAS también incluyen ahora la disciplina del combustible y qué tipo de comportamiento se puede esperar y de alguna forma un poco ya la relación entre metrología y la relación entre la relación entre metrología y entre aspectos operativos cada vez es más estrecha y eso se mantiene un poco como norma en todos los dispositivos dentro un poco del apoyo a la dirección de la extinción otro bloque diferente aquí ya nos encontramos con otra problemática porque la gestión del conocimiento está muy bien es necesaria pero se puede hacer por un grupo de técnicos reducido y ya me pongo ya un poco como ejemplo en el caso de Andalucía sin embargo cuando ya queremos trasladar ese enfoque de análisis al operativo como asesoramiento como apoyo a la dirección de extinción pues entonces ahí ya realmente cambia la cosa porque ahí ya necesitamos una estructura ahora ya tenemos que cubrir un análisis durante la emergencia en una sala operativa en nuestro caso regional pero luego en el caso de desplazarse a incendios lo que no podemos es desvestir un santo para vestir a otro que es lo que hacemos ahora en Mano Andalucía hay un incendio grande sacas el analista de la sala y te lo llevas al incendio ahí te quedas sin analista varias horas ni en un sitio ni en el otro entonces ahí es cuando necesitamos nosotros una estructura y esa estructura que te permite ir a los incendios no es una estructura cualquiera porque tú tienes que poder llegar a cada incendio en un plazo de una o dos horas como mínimo a la vez que el puesto de mando se forma como mínimo a la vez que la unidad móvil llega con lo cual ya estamos hablando de esa estructura que hoy por hoy desde luego en Andalucía no tenemos ojalá la tengamos algún día el caso es que independientemente de eso hay otros problemas asociados a los dispositivos de emergencias que proceden del servicio forestal y es que de alguna forma las agencias que participan entre ellas el hecho de que no seamos un cuerpo autónomo como ocurre como les pasa a ellos como va a contar luego Edgar son unas dificultades a la hora de llegar a un incendio y poder desarrollar una labor en concreto porque dependiendo de cómo esté el estado del incendio dependiendo de cómo esté desarrollado el puesto de mando tú podrás hacer una cosa o tendrás que hacer otra y en ese sentido la libertad la operatividad y la autonomía que tiene en Cataluña desde luego para nada lo tenemos en general los servicios forestales porque hay de alguna forma muchas barreras que hay que vencer todavía desde el punto de vista del análisis me voy a centrar en análisis en sala pero también un poco comentar el análisis un poco en puesto de mando el tema de la análisis en sala operativa una cosa importante es que es un espacio temporal único estamos hablando de que se genera un incendio se notifica al centro operativo y a partir de ahí la prioridad de cualquier dispositivo es mandar medio del tirón cuantos más mejor mejor que su sobre a que su parte entonces la idea es en ese momento de nervios de estrés de confirmar que si me llama no sé cuántas llamadas del 112 y tal pues hay un momento en el que hay muchísima incertidumbre que es un poco lo que ha comentado Fernando y ahí tenemos nosotros una oportunidad única para sacar información técnica del incendio y poder reducir esa incertidumbre de alguna forma entonces el procedimiento un poco general que puede haber en cualquier sala operativa entiendo pero por lo menos cuenta un poco el caso Andalucía es que hay un aviso se determina una zona afectada muy general sin punto concreto se analiza un poco la metodología actual que tenemos y gracias a ese seguimiento de campaña gracias a ese boletín que nosotros hacemos diariamente o mensualmente o semanalmente perdón pues te permite un poco saber qué puedes esperar ya sabes que hay un incendio que te va a requerir una atención mucho antes de que te llegue la primera fotografía simplemente por las características meteorológicas o de seguimiento que puede haber en esa zona en concreto frente a otras cuando llega el primer medio tenemos un procedimiento para recibir una fotografía y una localización del medio aéreo en un seguimiento de medios en pantalla eso ya nos permite saber dónde está confirmar columna confirmar posicionamiento y ver de alguna forma un poco la realmente dónde tienes el incendio en ese momento ya concretas posteriores descargas de medios aéreos posteriores posicionamientos de medios terrestres te permiten ubicar frentes con esa información en ese momento nosotros en la sala lo que generamos es esto en cuestión de 20 30 minutos y luego explicaré por qué son solamente 20 minutos sacamos un plano así ubicación de perímetro eso no es difícil teniendo una buena foto cualquiera puede hacerlo de las descargas de medios aéreos posicionamiento de medios terrestres todo con una simbología que es fundamental que se me ha olvidado comentarlo antes para normalizar toda la información es clave a la hora de hablar un lenguaje un lenguaje común pero ya en cuanto empezamos a incorporar análisis del territorio capas temáticas por ejemplo del estudio de riesgo que puedan ser de interés porque puede ser un escenario de viento un escenario de incendio topográfico pues elige el escenario que más se adapte cuando dibujas identificas el patrón de propagación o el motor del incendio y dibujas potenciales cuando dibujas zonas de oportunidad cuando dibujas zonas críticas cuando hablas de implicaciones operativas o de alertas de seguridad con respecto a esas implicaciones ahí ya estás dando un paso más y lo importante de este documento más allá de todo lo que conlleva es que hasta ese momento no es que sea ni peor ni mejor es que es el único documento del incendio que hay pero por pura lógica pues porque las provincias están mandando sus medios porque la unidad móvil todavía no ha llegado no se ha montado el puesto de mando entonces el técnico que está allí o la gente de medioambiente que está allí el director de extinción que está allí en ese momento no necesita esto quitando más allá de que le pueda venir bien alguna implicación operativa alguna recomendación meteorológica nunca está de más pero él realmente lo está viendo pero el documento va dirigido a personal que va de camino al incendio personal que está en sala operativa provincial sala operativa regional gente que no está en el incendio pero que de alguna forma se va a ver afectado por él entonces esa información es fundamental en ese sentido eso implica una responsabilidad enorme porque estamos hablando de que tenemos el perímetro actualizado desde el primer momento y lo estamos siguiendo con información periódica cada 30 a 40 minutos mandamos una evolución del incendio implica todo eso que hemos hablado de implicación operativa y también habla de una firma que bueno al fin y al cabo el documento está con su nombre con su fecha con su hora y ahí está escrito y ya no lo puedes cambiar porque la has mandado a 200 personas entonces el hecho de escribir el hecho de implicarte como ves ahí un poco en la imagen o mensajes metrológicos que mandamos concretamente sobre situaciones puntuales del incendio es la responsabilidad con la que va asociada pero también es una oportunidad es una oportunidad para desarrollar nuestro trabajo es una oportunidad para darnos dar a valer el puesto y es una oportunidad de alguna forma de desarrollo propio y profesional de todo el dispositivo entonces nosotros desde luego lo hemos interpretado así y hemos apostado fuerte por ello se basa en todo eso es muy importante la experiencia aquí aquí es donde vuelvo un poco a la parte inicial la experiencia a pie de llama es fundamental porque si no tengo esa experiencia voy a ubicar el incendio me puedo poner mi análisis meteorológico y ahí me quedo ahora si yo sé o por mi experiencia acumulada de que el incendio puede hacer esto otro y esto y eso tiene unas implicaciones y eso tiene unas connotaciones en seguridad pues ahí es donde ya conforme mayor sea mi experiencia más me atrevo más me mojo en el incendio en la información pero en cualquier caso lo que sí es importante es desarrollar herramientas que me acortan los plazos porque si no sería imposible hacer esto en 20 minutos porque son 20 minutos desde el momento en el que se recibe la primera foto cuando hay veces que tardamos más en recibir la foto el informe tarda más en salir así de claro entonces esas herramientas que nos acortan los plazos esos desarrollos en los que concretamente pues Juan Martínez ha participado como parte activa del equipo desde el principio es lo que nos permite a nosotros incorporar todas esas armas y poder sacar un producto y reconstruir un incendio con solvencia vemos ejemplos muy rápidamente para generar un poco de debate después otro caso por ejemplo un incendio que se hace el análisis y luego pues se hace su evolución ¿qué pasa con esto? bueno pues eso tiene aquí unas connotaciones lo que comentábamos con implicación operativa de priorizar tal zona precaución con tal zona y todo eso queda por escrito ¿qué diferencia hay entre este documento que vemos aquí y este otro? pues que no tiene cabecero que no tiene análisis que no tiene implicaciones solamente tiene perímetro y descarga pues que en este momento el analista iba camino del incendio y dejamos desprovisto dejamos totalmente sola la sala operativa sola en términos de nuestro trabajo claro es decir que aquí ahí es donde de alguna forma dependiendo del perfil que nosotros vayamos a poner para desarrollar ese trabajo de analista podremos llegar más o menos no es otra cosa el trabajo este es impecable a nivel de seguimiento del incendio ojalá pudiéramos tener en todos los incendios un plano así actualizado cada 20 minutos el hecho de tener ese puesto cubierto es donde nosotros podemos ir un poco más allá ¿no? y ya para terminar un poco lo que es la parte de análisis del puesto de mando comentar que siempre ese análisis será secundario en el puesto de mando estamos hablando frente a cualquier gestión de medios que necesite el incendio es decir nosotros como equipo de análisis la UNAP como equipo de análisis y planificación llega a un incendio y resulta que no está bien desarrollado el ESMEI no hay un seguimiento perfecto de medios terrestres de medios aéreos y tal pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo entonces conforme más desarrollado esté el sistema de manejo de incidencia conforme más profesionalizado esté el puesto de mando más libertad podríamos tener nosotros para escaparnos de ese puesto de mando e ir a ver el incendio porque ver el incendio es fundamental porque es lo que te da las sensaciones que desde una sala operativa nunca vas a tener ¿vale? tú la tienes en base a tu experiencia antigua pero no porque tú en ese momento estés viendo el incendio entonces es necesario validar todos esos análisis es necesario validar ese comportamiento esa metrología esas oportunidades esas zonas críticas y replantear el plan de ataque en base a esas validaciones que tú haces si tú llegas y te metes en un cajón amarillo y no sales pues ahí te quedas y realmente de alguna forma estás cumpliendo con tu labor estás atendiendo el incendio por supuesto pero no estás realmente haciendo un trabajo de analista estás haciendo un trabajo de técnico en puesto de mando totalmente válido y necesario pero no es exactamente lo que buscamos ¿no? y ya para terminar bueno comentar un poco generar un poco el debate somos capaces de generar muchísima información a posteriori ¿vale? documentos técnicos que he presentado somos capaces de hacer análisis rápido durante la emergencia pero estamos preparados para compartir esa información en tiempo real fuera de nuestros dispositivos incluso ya dentro de nuestros dispositivos tenemos problemas de compartir información en ese sentido la charla de Steven mañana con Simtable os vais a quedar alucinados porque justamente va en esa línea de flujos de información entre unos y otros ¿no? entre incendio puesto de mando puesto de mando sala operativa pero realmente estamos preparados para aceptar el reto que cada vez la presión mediática cada vez la información mediática va a estar por delante nuestra porque yo estando en mi casa he seguido el incendio del perímetro del incendio de La Palma en Google vamos perfectamente actualizado cada dos horas es decir tenemos que ser como dispositivos tenemos que ser conscientes de que la información que nosotros nos demos la van a dar otros por nosotros así de claro especialmente en incendios grandes donde ya tenemos información de seguimiento de perímetro perfecto entonces seremos capaces nosotros de adelantarnos y de buscar un poco la idea del sistema americano estadounidense con información en directo de que es lo que está pasando porcentaje de flancos contenidos es verdad que ellos tienen incendios que duran semanas ¿no? y eso es mucho más fácil nosotros tenemos incendios que duran horas o minutos y eso evidentemente es una dificultad pero hay herramientas para compartir esa información no tiene por qué compartirse todo yo puedo tener un flujo de información privada operativa al 100% con el puesto de mando y con mi frente de llama y puedo tener luego otra información sesgada, filtrada de cara al público pero esa información al final como dispositivo la vamos a tener que hacer porque si no la hacemos nosotros la vamos a hacer otros y era un poco generar ese debate con vistas al futuro ¿vale? pues ya está muchas gracias bueno seguimos con la presentación de Edgar Nebot y a continuación tendremos las preguntas y el debate que se quiera realizar adelante cuando quieras bueno gracias hablar después del café siempre es mejor te da te da tiempo también para hablar y poder conversar con los colegas antes de nada agradecer la invitación disculpar la ausencia de Marc que la agenda del día a día es lo que tiene aún así aparte de quería un poco dar las gracias a la organización a Red Eléctrica por seguir confiando en mantener estas jornadas ya hace tres años y no es fácil que algo se mantenga tres años en este país o sea que felicitar al equipo de la Junta y GACAM porque se está plasmando algo y se está dando rigor a un tema de convenciones forestales que en este país pues bueno todo el mundo lo habla y todo el mundo opina a nivel de analistas con Paco y Fernando nos habíamos repartido los temas antes también yo quería hacer explicar un poco los distintos modelos que tenemos cada región cada comunidad autónoma tiene su modelo no hay dos iguales aunque parezca mentira pero no hay dos iguales nosotros estamos en un extremo es decir nos parecemos mucho los franceses porque es bomberos quien dentro del departamento interior asume la extinción de incendios y además los analistas estamos dentro del cuerpo de bomberos como mandos hemos tenido que pasar unas oposiciones como cualquier mando y parte de nuestra jornada laboral nos dedicamos también al tema de accidentes de tráfico incendios de casas bueno entonces al lado nuestro Valencia es un conjunto que lo tiene un poco todo la parte forestal la parte dentro de los consorcios con técnicos forestales dentro de la estructura de bomberos y hay los navarros que también están por ahí Madrid que de momento está aún sin figura creo de analista pero se lo están planteando y luego viene toda la vertiente del mundo de la forestal donde bueno Andalucía empezó con el tema del enfoque como ya ha esperado Paco la UNAP aquí en Castilla Extremadura y hago esta radiografía para que se entienda que lo que estamos compartiendo aquí tiene mucho valor porque al final no hay una receta única para nadie pero sí que aprender de los otros sobre todo de no cometer los mismos errores nos sirve y compartir información en un mundo como es el de las emergencias que ya sabéis que cuesta mucho mucho que te dejen publicar nada pues aún tiene más valor dentro de bomberos a la figura del analista nosotros hemos conseguido tener una persona para cada una de las funciones que antes Paco ya nos ha explicado y eso pues nos permite dar continuidad al trabajo del análisis que para mí una de las primeras cosas es no hablar de el analista o la analista sino el equipo de analistas porque como ya bien se ha comentado es un tema pluridisciplinar y cada uno aporta lo que puede y sabe a nivel nuestro tenemos como tres patas dentro de la guardia de bomberos hay la parte de la coordinación es lo que la sala regional estamos trabajando ayudando al mando que hace que despacha los recursos a partir de unos protocolos en función en función de un riesgo despacha más o menos recursos nos mira y dice oye este que pues este sí este tiene potencial oye pues dos más y hasta que no llegue el mando allí para confirmar y verificar que lo que se ha planificado es correcto como mínimo ya vas anticipando esta es la figura que nosotros utilizamos como graph 01 que de hecho es casualidad se la inventó Marta Miralles un verano que se hizo daño en el ojo en el 2003 y no podía ir a fuego y se quedó en sala y allí empezó a desarrollar todas estas funciones de supervisión valoración mirar el tema meteo dar la información que el operativo que está en el territorio necesita es una figura bueno que habla mucho de estrategia y supervisión de tácticas y operaciones que durante estos años pues al final es lo que bomberos valora más tener a alguien que cuando te llama el alcalde y no sé qué y tienes dos o tres incendios en marcha que el mando que recibe la llamada del alcalde le puede decir pues mira no mando más recursos allí porque hay este otro incendio que tiene más potencial es decir es un campo que nosotros al menos hemos podido desarrollar bien y dentro de la intervención también ya se ha apuntado hay la parte de soporte o recomendaciones o ayudar a diseñar la estrategia para el director de extinción desde un punto de vista de yo te recomiendo esto no te puedo obligar tú eres el jefe y luego en el ámbito de operaciones que es quizá el que es un poco más novedoso respecto a lo que ya habéis escuchado antes como somos mandos de bomberos a bomberos no les es nada raro que entre alguien a mandar esa maniobra compleja cuando nosotros tenemos un escalador que se queda colgado de una pared van los especialistas de escalada y yo como mando delego en ellos la ejecución de la maniobra la responsabilidad es mía pero ellos hacen y deshacen lo que consideren no les cuestiono nada en tema forestal estamos entrando en este tema no ha sido fácil porque es un campo que todo el mundo pues ha tenido experiencias y por tanto tiene opinión y muchas muy buenas pero como somos mandos de bomberos este engranaje nos funciona y supervisamos o tomamos el mando de las maniobras complejas este es uno de los campos quizá diferentes a los otros grupos de analistas esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas aquí hay también un tema muy importante que ya lo apuntaba Paco también es la gente del territorio los técnicos de las brigadas son los ojos del analista y son quienes acaban de establecer el marco este de la incertidumbre la incertidumbre me va de aquí aquí que antes era Fernando y a partir de aquí construyo para reducir incertidumbre y dar control o dar certeza a las acciones nosotros tenemos bomberos que sacamos de turno y los tenemos como especialistas y ellos realmente son no son solo los ojos sino que son materia gris ellos piensan y proponen y muchas veces piensan van verifican y cuando te proponen ya es que casi casi ya están con la antorcha afuera es decir hemos dado mucho protagonismo a las unidades terrestres que son los del territorio los que se lo conocen y sobre los que saben que bueno tienen que probar probar y probar muchas veces grandes incendios hasta que no les tomas el pulso de este cómo me está funcionando muchas maniobras las pruebas y no funcionan y que esta información llegue hasta el analista para que pueda ajustar a su idea mental que tiene de cómo funciona ese incendio pues lo hacemos a través de estas unidades entiendo que en otras regiones esta función la pueden hacer evidentemente agentes medioambientales o técnicos de brigadas que están en el territorio a nivel como he hecho el marco y hago el marco así rápido más que nada para lo importante era poder hacer mesa redonda o rectangular ahora voy a explicar un poco las herramientas que tenemos siguiendo en la línea de Fernando pero ya veréis que voy a tocar solo lo que de lo que no hemos hablado a nivel de las funciones desde una sala que no ves el incendio y no ves donde tienes los medios tener las etiquetas en posicionamiento GPS de las unidades es clave para entender donde están y poder aplicar a partir de aquí construir estamos haciendo esto y el frente lo tenemos a 200 metros y poder comenzar a entender cómo está funcionando y es una información que cuando se hacen las reuniones de mando cada cuatro o seis horas o las que se terminen permite empezar a hacer sectores zonas asignar mandos a cada zona es decir poner un poco de orden en ese desorden y estamos hablando de cuatro o seis horas antes es casi casi imposible trabajar con este nivel de certidumbre hasta que no tienes un poco ya has visto bien el incendio como funciona y tienes las ideas un poco claras otra cosa que usamos modelos meteo pues ya se ha hablado simplemente decir pues bueno que hay estudios aquí hay Raúl que ha hecho estudios sobre qué variables son clave para fijarse para entender cómo funcionan los incendios y como decía Fernando estamos muy lejos nos ponemos contentos cuando vemos cómo modelo más o menos funciona claro si tienes que basar tu planificación de las acciones tu plan de actuación con un error amplio pues dudas muchas veces dudas no voy a ascenderme porque de esto ya hemos hablado a nivel de simulaciones como tenemos incendios rápidos de horas a meter a un simulador a pensar cómo se tiene que hacer un poco la verificación y los ajustes pues es un tema que no hemos tratado tampoco no hemos tenido recursos para poderlo hacer estamos trasteando un poco algunos simuladores que nos dejan probar hay algunos que bien te dan unas directrices te dan una idea pero de momento para que los usamos es en tema de planificación el dimensionamiento de las obras de prevención aquí sí que puedes generar varios escenarios de coste y efectividad del tratamiento y darle una opción unas alternativas al político a ver cuánto se quiere gastar o para formación que también es otro de los espacios ahí veremos mañana la sim table la sim table es algo que es espectacular a nivel visual un poco la reflexión ayer hablábamos con ellos es bueno ya hemos visto hemos empezado las jornadas de nuevas tecnologías y el ordenador pues un poco amigo amigo de la tecnología y a veces te juega malas pasadas y dependes de cosas externas a tú al equipo si tengo o no que portura si se me ha acabado la batería o no entonces depender solo y únicamente de esto a veces lo ponemos en cuestión aún así para explicar cosas a gente que no está en la línea de fuego sean mandos de la sala operativa regional o cuando te visita el consejero o el subdirector de turno es muy visual un poco como el Google Earth que ha servido para entrar a la sociedad en general a nivel de intervención a nivel de herramientas ya hemos comentado las posiciones GPS estamos usando también las tablets bueno es un teléfono grande pero que no llamas tienes allí mapas y ves cosas y a partir de las fotos que recibo de las zonas me puedo empezar a hacer una idea y esto las unidades graph que tenemos que son las que la parte de análisis rastreo de oportunidades y propuesta de acciones les va va muy bien nos va muy bien porque como venimos sabes dónde estás y eso ya es mucho sabes en qué pista estás y sabes si en la otra pista ya hay un medios o no y puedo quemar o no puedo quemar con seguridad hay una aplicación que es el Orux Maps donde podemos poner cartografía digital y bueno nos da muy buenos resultados también lo que estamos explotando estos últimos dos años son los grupos de mensajes Telegram o Whatsapp Telegram lo usamos porque puedes añadir archivos y tiene una interfaz muy buena para ordenador estando en un ordenador puedes mandar mucha información y el que está en campo que solo tiene que leer porque con guantes o ya sabéis cómo están estas cosas los botoncitos pequeños pues no son muy amigos si te dedicas a leer ya funciona y realmente estas son imágenes de un grupo que tenemos el Graf 01 que se ha ido apuntando gente todo esto son operativos de momento no hay políticos aparte del director general 245 miembros de bomberos bomberos voluntarios personal EPAF bomberos Graf técnicos mandos y aquí compartes y como bueno un poco veis a la izquierda hay la interfaz también del Telegram o a lo bruto que bueno esto supongo las nuevas tecnologías nos lo solucionarán pues escribir oye esta foto es mirando hacia el sur donde está Graf Lleida porque el que lo ve que se sitúe realmente las fotos cuando fluyen la certeza de cómo es el incendio aumenta una barbaridad y muchas veces el mando que está despachando recursos dice ah hostia pues aquí debe ser chungo no andar sí sí por eso te pedimos helicópteros esto sin una imagen cuesta y ha salido ya el tema antes de varias formas hay un gran reto no sé qué herramientas tendremos tecnológicas pero o somos capaces de explicar lo que hacemos cuando funcionan bien las cosas cuando nos funcionan mal y por qué o no ganaremos credibilidad y si no ganamos credibilidad plantearnos explicarle a la sociedad que ahora bomberos ya no apaga el fuego sino que lo gestiona malo y pasa por ser transparente en la información en el ámbito forestal hay reticencias a dar información en el ámbito de las emergencias ya nos lo cuento porque departamento interior tema policial cuesta mucho compartir por eso también importante la iniciativa que antes nos contaba Paco de todos los boletines operativos que existen ya mirándolos te das una imagen y sobre todo aprendes lecciones que hasta ahora quedaban cada uno en su organización el tema de nuestra tecnología es aplicado al Google Earth si le pones tu cartografía y un perímetro y señalas hemos trabajado esto esto queda activo para mañana por lo tanto esta noche en el Pirineo se va a volver a abrir este cacho mañana volveremos a trabajar allí da credibilidad también internamente el bombero de parque que no es especialista forestal es nuestro gran reto llegar a él que al final es quien hace el tendido de mangueras y también por último la información hacia el exterior en bomberos tenemos un gabinete de premsa que son periodistas pero que ya llevan muchos años e intentan traducir lo que el bombero quiere comunicar a la vecina del piso de al lado y aquí hay las herramientas notas de premsa que se hacen pero no tienen la inmediatez que sí que tiene Twitter Twitter es una buena herramienta pero también tienes que filtrar que es lo clave y que es basura o ruido o que es un bulo entonces si al final tenemos que poner gente para filtrar la información que usamos bueno quizá esto es una de los retos que tenemos porque en el fondo dependemos de esta información quería aquí también apuntar una de las diferencias respecto a otros dispositivos en tema bomberos es el tema del nuestro peor problema es la simultaneidad con simultaneidad de servicios como tenemos que mantener siempre unos mínimos en parques para el accidente de tráfico o el fuego de la industria colapsamos por simultaneidad entonces intentamos estabilizar no extinguir sino estabilizar rápido los incendios la primera noche a la gente cuando le hablas de no este fuego está estabilizado no está extinguido bueno a ver es decir o somos capaces de explicar muy bien lo que hacemos y aquí la figura del analista nos toca ser capaces de poner ese conocimiento o si no vamos a ir como desfasados de la sociedad y si la sociedad no te entiende pues luego es difícil que tu político o tu director bueno pues te haga crecer como equipo yo lo dejo aquí simplemente una cosa que comentaba antes Paco hemos pasado del papel los boletines que hemos compartido nos hemos mandado por correo tarde o temprano tenemos que empezar a poner y a tratar la información en internet no solo en la intranet de cada cuerpo sino ponerlo en público y eso implica pues la firma que decíamos de hostia pues dame tiempo porque lo que quiero colgar quiero estar seguro que es cierto bueno aquí es uno de los retos también que habrá si no colgamos cosas y no las firmamos tampoco tienen su importancia ¿no? yo creo que de lo que entre lo que hemos hablado los tres ¿no? Fernando más o menos y pasamos ya la pelota para abajo y bueno que podamos hablar y discutir juntos muchas gracias bueno vamos a comenzar el turno de preguntas creo que no debéis de perderla esta oportunidad de cualquier cosa que penséis o que creáis o que deseáis preguntar están para para resolver vuestras dudas o inquietudes o intentarlo ¿eh? bueno o intentarlo o abrir un debate que seguro que es lo más interesante hacernos pregunta de qué es lo que queremos seguro que no hay nadie que tenga ninguna inquietud de una hola buenos días soy Miguel Ángel Botella de la unidad técnica de análisis y prevención de incendios de la comunidad valenciana la pregunta va sorto dirigida a Fernando Chico porque en tu intervención has hablado de las previsiones meteorológicas y has dicho que estamos llegando como a un techo en cuanto a la precisión y tal y no sé si podrías abundar un poco en eso ¿tú crees que no hay posibilidades de mejorar en esa resolución y esa precisión de las previsiones? sí quiero decir por ejemplo ahora mismo el modelo Hirland que maneja EMET tiene una resolución de 5 kilómetros próximamente se va a poner el Harmony en funcionamiento tiene 2 kilómetros y medio de resolución la línea de trabajo de EMET están ya dirigidas y con los ojos puestos en una resolución de un kilómetro y ya no en un modelo determinista sino probabilístico pero desde el punto de vista de las ecuaciones de estado de la atmósfera hay un techo que más o menos está en 10 kilómetros en que la mejoría que vamos a tener en ese aumento de resolución espacial no va a redundar muy mucho en la variable más importante y sobre todo aquí en la zona central de la península tenemos serios problemas con la estimación de la humedad relativa es decir la amplitud térmica es decir la diferencia de temperatura entre el día y la noche es bestial y eso marca que estemos teniendo unos errores bastante considerables en la estimación de la humedad relativa y por tanto en el desarrollo de índices de peligro porque claro la humedad del fino y de todos los índices depende de la humedad relativa entonces este fenómeno a lo mejor no es tan patente en zonas costeras o de litoral en donde no existe esa amplitud térmica pero aquí en la zona del interior llevamos unos años detectando que se nos produce ese error por ejemplo comentarte que el año pasado en el episodio de olas sucesivas de calor que tuvimos del 26 de junio al 27 de julio para calcular el índice de peligro tuvimos que multiplicar la humedad relativa que da el modelo Heerland por una serie de coeficientes para que fuese increíble entonces sí que hay un techo yo espero que la tecnología sea capaz de superarlo pero hasta donde yo sé a fecha de hoy es decir el aumento en esa resolución espacial no va a resolver tus problemas o los problemas en que esas variables fundamentalmente humedad relativa y viento en superficie vayan a mejorar sustancialmente como decía Edgar hasta tener una confianza plena en el modelo es decir que tú tengas un incendio y tengas un simulador le des al botón te coja los datos directamente del modelo y te haga una simulación que sea creíble que sería un poco lo ideal entonces hoy por hoy desgraciadamente pues a lo mejor aquí hay una presentación de gente de AEMED nos puede adelantar más cosas Vale, gracias ¿Alguien más? Gracias Hola me llamo Gabriel trabajo en una briga de emergencias en la comunidad valenciana y bueno la reflexión era preguntaros cualquiera de los tres muchas veces o sea tenemos un problema de al fin y al cabo para definir una estrategia de falta de información siempre es una gestión de la información a veces se gestiona se planifica en base a un análisis la estrategia en un lugar en un PMA un director de extinción en base a una información que luego en línea de frente en lo que es el lugar de trabajo hay un cambio o sea nunca a veces y aparte desde el momento en el que se planifica hasta que se ejecuta hay pasado un tiempo y puede haber un cambio en las condiciones de qué forma a través de todas estas herramientas tecnológicas se puede implementar una forma en la que haya una retroalimentación una forma de meter información a los analistas desde línea de frente para poder afinar más porque muchas veces llegas al punto de trabajo y las condiciones han cambiado de qué forma eso se traslada de una forma correcta y que pueda servir de utilidad un poco la pregunta va por ahí no la herramienta es Paco pero bueno podemos responder un poco todos bueno esto es una situación que se produce en todas las emergencias siempre llevamos un lag entre el que se planifica y se ejecuta y además en los incendios forestales siempre trabajamos con información que está desactualizada es decir del momento que el analista observa y analiza y procesa la información que pueden ser minutos hasta que la orden se transmite esa información está desactualizada entonces esto ha sido consecuencia de tiene una enorme importancia porque ha sido consecuencia de muchos accidentes es decir información que se procesa bien que se maneja bien pero cuando llega está desactualizada los cambios en el comportamiento del fuego como tú bien comentas son rapidísimos y entonces a mí la única solución que se me ocurre es la mejora de los procesos o de los procedimientos de comunicación dentro de los dispositivos es decir la comunicación es bidireccional y la comunicación tiene que ser poca de arriba abajo y algo más frecuente de abajo arriba para reportar esa efectividad y lo que comentaba yo antes es el elemento de control de las operaciones es decir normalmente el proceso cuando estamos en una intervención el esquema mental que tenemos todos es voy a un sitio empiezo a trabajar no me funcionan las cosas pido más recursos siguen sin funcionar las cosas cambio de táctica siguen sin funcionar las cosas cambio de estrategia cambio de sitio de lugar y si interpretas eso con tiempo normalmente repliegue retirada si no desastre ¿me entiendes? entonces eso es inherente al trabajo yo la mejora que podemos obtener en eso es pequeña y la tecnología la tenemos tenemos buenas comunicaciones en tetra en satélite en lo que quieras simplemente es una cuestión procedimental de formación como quieras sí pero hay unos protocolos muchas veces de actuación rígidos en cara a poder transmitir lo que estás viendo a tiempo real en el campo o sea por ejemplo estamos trabajando con medios aéreos que nos están haciendo descargas que nos están apagando quemas de ensanche nos están entorpeciendo en algunos casos normalmente no es así normalmente eso son de forma puntual pero ¿de qué forma afinamos? o sea a lo mejor ahí tenemos un campo en el que en el que podemos avanzar también bastante ¿no? de qué forma la 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 información que nosotros en un momento dado tenemos para hacer que mejore la eficiencia en lo que es la maniobra poderla transmitir transmitirosla en tiempo real o sea nos hace falta algo que sea más digamos que nos lo permita y las nuevas tecnologías pues seguramente que van a dar respuesta a esto pero bueno hace falta yo creo que has puesto el dedo la llaga nosotros en estos últimos años hemos reforzado muchísimo la comunicación entre sala operativa y puesto de mando y de hecho un poco los esfuerzos que hemos puesto en Andalucía con los análisis que os he mostrado es que cuanto antes esa información esté en el incendio ahora lo que tú dices la siguiente fase de puesto de mando frente y frente puesto de mando es algo que evidentemente hay que mejorar y de hecho es una de las lecciones aprendidas de los grandes incendios del año pasado de Quesada o de Jaén de Granada muchas veces la información del puesto de mando llega al frente puede más o menos llegar pero es más difícil el canal inverso es más difícil que desde el puesto de mando se sepa realmente de lo planificado que es lo que se ha ejecutado lo que no se ha ejecutado por qué no se ha ejecutado y ver de alguna forma esa medida a una escala mucho más local esa información falla en cuanto a lo que tú dices de nuevas tecnologías hay cosas que están ahí y que como dice Fernando pueden ser más una cuestión de organización de planificación y de procedimientos de trabajo y ahí la formación y los simulacros son fundamentales pero luego también yo creo que hay un campo de mejora de tecnologías importantes parte de lo que nos va a enseñar mañana Steven porque Steven no solamente la sintet es mucho más y va justamente en esa línea en los flujos de información entre todos los agentes que participan en el incendio y tiene herramientas realmente interesantísimas y nosotros también como un proyecto piloto en Andalucía también estamos un poco viendo de qué forma podemos compartir esa información como lo que puse en la última diapositiva de esa información a nivel web pues tener otro ciclo de comunicación entre puesto de mando y frente que yo creo que ahora mismo es nuestra parte más débil de la transmisión de comunicaciones o sea que yo creo que tiene razón que hay algo que debemos de mejorar claramente esta parte de la línea nosotros hemos abierto una posición que es el soporte táctico que es alguien que está pendiente de que la información que se transmite a la línea le llegue bien con el mensaje sea por radio sea por radio por datos por fotos lo que quieras y que sea sea válida la ventana de actuación esta es una nos damos cuenta que la función de supervisar las órdenes como llegan y como se implementan es clave porque si no este desfase entre la realidad de la información y la realidad del incendio a ajustar estas dos realidades tienes que tener gente que supervise es una de las funciones que creo que entre el PMA y el Frente tenemos que desarrollar más no es tanto un tema de nuevas tecnologías sino organización y funciones creo creo que tenemos una pregunta por allí vale buenos días a ver me llamo Antonio Rojas trabajo de técnico para la empresa pública del gobierno de Aragón y yo quería preguntaros a los tres que directrices o que normas se deberían tener para que esta figura de analista realmente influya en los procesos de toma de decisiones y no acabe siendo una mera figura administrativa con conocimientos técnicos que se dedica a generar información cartografía etcétera pero luego realmente no aporta soluciones o alternativas y deja eso solo a la dirección de la extinción y pienso personalmente que es un error bastante común que esas figuras de analistas acaban siendo únicamente una figura que genera información pero que no aporta en ese proceso de toma de decisiones vaya pregunta hay un tema que es que o somos capaces de organizar la respuesta operativa basada en conocimientos y no en categorías o no vamos a poder salir de aquí el hecho de que en Cataluña coincida no coincida tengamos galones nos permite da problemas en algunos casos pero nos permite imponer ordenar acciones porque somos mandos pero somos un caso raro no es lo habitual y no debería ser por galones sino por conocimientos y aquí es donde el tema de las competencias profesionales y las habilitaciones entra en juego y este es un tema que ya lo paso los que llevan más años bueno el tema es verdaderamente complicado y quiero decir en realidad un director de extinción si hace eso es porque verdaderamente no está haciendo las funciones de director de extinción porque un director de extinción es un gestor y gestiona los cursos y yo siempre he pensado y he creído que un director de extinción gestiona el incendio de espaldas al incendio porque lo gestiona son medios recursos y otro tipo de cosas no tiene que estar pendiente del comportamiento del fuego y si llegan más o menos mensajes al telgrano etcétera etcétera es decir es simplemente un gestor que aprueba las decisiones y en este caso según el esquema de funcionamiento que tenemos en la mayoría de los grupos de análisis el analista propone y el director de extinción dispone le podrá gustar más le podrá gustar menos podrá hacer apreciaciones etcétera 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 pero quiere decir igual el director de extinción tiene muy claro lo que hay que hacer y no es necesario ese apoyo que puede ser también pero en la mayoría de los casos hay que huir de eso porque justamente lo que pretendemos con el trabajo del analista es un poco lo que ponía yo en la primera transparencia que no se ha visto que es justificar las acciones de acuerdo a la experiencia es decir tener escenarios predefinidos en los cuales esas soluciones técnicas ya vienen de serie ¿de acuerdo? y que necesitarán a lo mejor pequeños ajustes en función de la realidad del escenario pero ya vienen de serie y si es el trabajo del analista ajustar eso quiero decir que el director de extinción simplemente tiene que gestionar los recursos el analista la unidad de planificación o como quiera que se llame es un recurso más totalmente de acuerdo con Fernando al final no somos más especiales que nadie ofrecemos un servicio y nos podrán escuchar mejor o peor una de las ventajas de ser pocos creo que lo he dicho alguna vez en Infoca es que era broma es que al final es una tú no vas tú podrás ir como analista de Infoca pero vas con tu nombre y apellido y al fin y al cabo es tu aporte lo que tú puedes aportar en un puesto de mando y la persona que quiera o no quiera escucharte es lo que marca un poco la diferencia entonces como perfil ofreces un servicio como uno más como un especialista más que puede haber mucho y de ahí un poco lo que comentaba también de un equipo pluridisciplinar pero luego a la hora de que lo que tú aportes en el puesto de mando sea mejor o peor recibido que te quedes en el puesto de mando o que vayas con el directo de extinción a buscar oportunidades depende del analista y depende del directo de extinción a nivel estamos hablando de personas bueno yo creo que las funciones claramente definidas quiero decir que a lo mejor puede darse el caso en que un determinado dispositivo no no tiene por qué ser un dispositivo pasa igual en la empresa privada es decir las funciones están difusas ni el jefe sabe lo que tiene que hacer ni es capaz de transmitírselo a los subordinados con lo cual la cosa no funciona es decir la gestión de emergencias y de incendios no hay prácticamente ninguna diferencia en otros aspectos de la vida todo se basa en los mismos principios entonces aquí funcionamos con una serie de funciones o una serie de misiones en las cuales tiene que estar claro pues si el analista busca define la estrategia y de ahí salen las oportunidades que el director aprueba pues sabe que es el analista el que hace ese trabajo y es el director de extinción el que si según los intereses y otros intereses que tú a lo mejor desconoces como puedan ser amenazas a núcleos urbanos o otro tipo de intereses aprueba o no muy bien vamos a pasar a la última pregunta hola buenos días soy Eva Marino de Agresta y me preguntaba en relación un poco a las herramientas tecnológicas que ha comentado Edgar que los simuladores de propagación no los están usando a nivel operativo entonces mi pregunta era un poco saber si es un tema de las datos de entrada de la fiabilidad de los modelos de comportamiento del fuego actuales o como habéis dicho que estáis probando algunas cosas nuevas o bueno no sé si son desarrollos propios o de otros que ya existen de otros sitios pues que nos comentarais un poquillo vuestra visión al respecto gracias que no los usemos en el día a día siguiendo incendios en tiempo real no quiere decir que no se puedan usar en incendios en tiempo real la estructura que tenemos nosotros de gente no nos permite es decir como enseguida ponemos un mando en un helicóptero no ponemos una cámara como se decía antes la solución cara o la barata sino que ponemos un mando que está viendo lo que está haciendo el incendio si soy capaz de darle una formación a ese mando para que me transmita correctamente lo que está viendo para yo poder entender qué comportamiento qué patrón de propagación cómo está funcionando mi mejor simulador es el propio incendio eso pasa en Cataluña porque ponemos un mando en el helicóptero si no tuviésemos esta herramienta necesitaríamos ver o imaginar a qué está pasando y aquí es donde se abre cada maestrillo tiene su librillo cada comunidad se lo hace como puede lo que sí que hacemos es en incendios que van un poco que sabemos que estaremos varias horas usamos estamos con el Fire Response y el WIFAR Analyst que nos lo han dejado para probar pero como la parte del soporte táctico que hacemos en la sala regional nos consume todo el tiempo tampoco podemos meter a nadie allí a empezar a probar es decir es un tema al final de recursos si lo necesitásemos seguramente hubiésemos puesto recursos aquí pero como en caso de bombes no lo necesitamos dejamos los simuladores para el tiempo de paz cuando tenemos horas y entonces sí que los usamos para ver si me gasto tanto qué nivel de saltos evito con lo cual qué eficacia le estoy dando a ese tratamiento que es algo que bueno lo hacíamos así hasta ahora y bueno con un simulador puedes hacer unos gráficos que es una alternativa en el proyecto no sé si así yo por apuntar tengo una cosa normalmente como bien comenta Edgar la simulación utiliza modelos y utiliza modelos que son simplificaciones de la realidad esas simplificaciones pues conllevan una serie de limitaciones que para nosotros muchas veces son muy importantes pero básicamente como bien dice Edgar es una cuestión de tiempo aquí normalmente en la península ibérica en España en general no es como en Estados Unidos los incendios nos duran una tarde una noche no tenemos ni tiempo ni recursos incluso pues a veces simplemente ni se nos pasa por la cabeza porque un buen analista tiene capacidad de hacerte lo mismo que un simulador pues prácticamente de manera instantánea de hecho el analista usa el simulador para plantear alternativas con lo cual el simulador es una caja de datos con su fiabilidad la interpretación de los resultados es lo que da que te la juegues ¿no? bien o mal bueno petición del público Raúl no le podemos negar nada quería la última pregunta yo simplemente una reflexión en relación con lo que estáis comentando me da la impresión de que algunos directores de extinción hemos tenido que hacernos analistas y ahora los analistas se quieren hacer directores de extinción entonces zapatero a sus zapatos las estrategias las define quien las define las tácticas las define quien las define quien analista define lo que define aquí en Estados Unidos en todos sitios o sea no podemos ser salirnos de nuestra figura para coger otras figuras porque yo he visto algunos análisis no de la comunidad valenciana que han sido erróneos y si un director de extinción toma sus decisiones en base a esos análisis erróneos pues habrá que tener una cierta límite de responsabilidad que lo veo muy complicado porque Edgar está poniendo el dedo en la llaga otra cosa es que lo queramos entender no sé si desde una empresa pública o privada se tiene el mismo grado de responsabilidad a la hora de tomar decisiones en las emergencias que desde una administración pública que es otro tema que también deberíamos dar una vuelta y en relación con lo que comentaban ahora del tema de los simuladores los simuladores funcionan bien el problema es la disponibilidad de datos en tiempo real que te pueden hacer que funcionen muy bien y el problema es que mucha gente que está utilizando simuladores para hacer cálculos de propagación de fuego no entiende cómo se propaga el fuego ni entiende los datos que está metiendo en su interior y pueden salir churros bastante poco parecidos a la realidad simplemente una reflexión lo que os comenté en Valencia si yo como director de extinción tomo una decisión en falsa a una valoración de una unidad de analista que me tiene que decir pues bueno este es el tipo de propagación del fuego y por aquí tiene que ir y bueno pues por aquí tienes unos riesgos a las decisiones están a otro nivel de decisión no están en la unidad de análisis quien tiene que tomar la estrategia ni las tácticas por lo menos así lo entiendo yo no sé si hemos estado en un debate diferente esta mañana porque desde luego en lo que a mi respecta yo tengo muy claro cuáles son mis zapatos y nunca he pretendido ir más allá de ellos de todas maneras yo creo que igual que un analista se puede equivocar porque no y eso queda constancia que es una diferencia muy importante con respecto a todo el trabajo que lo honesto sí que queda constancia también se puede equivocar un técnico a la hora de tomar hacer un fuego técnico en un barranco y eso también puede tener consecuencias sobre la dirección de extinción es decir al final es un equipo que suma y el director de extinción es el que toma su decisión pero que el análisis es un asesoramiento es un apoyo a la dirección de extinción y desde luego desde Andalucía se tiene clarísimo que no sé si estás hablando de otro sitio pero nosotros lo tenemos clarísimo yo creo que este debate lo podemos seguir manteniendo en otro momento porque el tiempo nos apremia muchas gracias por favor un aplauso para todos ha sido enriquecedor aplausos 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 aplausos